Doña Socorro Matus, conocida como la abuela vandálica, afirmó que no se debe olvidar a los más de 60 presos políticos, por lo que se tiene que retomar las protestas pacíficas. ¿Qué hace con tener a los presos que los tiene allí, que no los saca? Es una injusticia, es una barbarie, porque no es justo que por algo pequeñeo, por lo que sea, estén tanto tiempo presos, su familia dolida. Los presos que están sufriendo ahí las penurias del hambre, de la necesidad que tiene su familia. Yo hasta me he enfermado por no andar en las marchas, protestar por lo que uno necesita y que el pueblo necesite saber que nosotros estamos con vida para seguir esta lucha, porque aún a mi edad que ya voy a cumplir los 80 años, yo no bajo guardia, yo no bajo guardia y ni la bajaré. Porque me han propuesto que quite la bandera y ponga una azul, una roja y negra con dinero, yo no me vendo. Tengo mucho criterio, mucho honor y mucho orgullo para mi patria, porque mi patria es única, no todo el tiempo es el presidente. Doña Coquito mostró preocupación por el desempleo y las ventas bajas que presenta a diario en su pequeño negocio. Pero estamos sufriendo, esta economía nos está matando. A veces comemos, a veces no comemos, no tiempo, porque cada día mi venta se va bajando. La gente sin trabajo, no tienen reales y los que tienen compran su comida mejor antes que comprar cosas así como las que yo vendo. Pero esta situación es muy dura, yo ya me siento no derrotada, porque nunca me van a ver derrotada. Pero sí, me siento bien dolida que este gobierno nos esté poniendo en este plan tan horrendo, tan desesperante. Y otra cosa, que me duele mucho, que nos quieren callar por medio de los medios de comunicación con los periodistas. Pero eso no nos van a callar a nosotros, jamás ni nunca. ¿Por qué razón? Por la razón de que ellos piensan que porque no hay marcha no tenemos derecho a protestar, no tenemos derecho de opinar. Claro que tenemos derecho, porque el pueblo está sediento de justicia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.